Como embajadores del talento colombiano, la agrupación Mambos de Guarne fue invitada a participar en un festival cultural en Ecuador. La agrupación de baile está recogiendo fondos para poder asistir a este intercambio cultural. La agrupación de baile de Guarne, Mambos, tendrá la oportunidad de representar a Colombia en un intercambio cultural del 4 al 6 de octubre en la ciudad de Quito, Ecuador. En este evento dancístico organizado por la Dirección de Pueblos y Nacionalidades de ese país, los de Guarne tendrán la labor de mostrar lo mejor del folclor y bailes típicos colombianos. Como nosotros hemos tenido ya trayectoria en eventos nacionales y también internacionales dentro del país, ahí conocimos gente de allá de Ecuador. Entonces ellos vieron el trabajo de nosotros, el proceso de nosotros, entonces ya con las publicaciones que nosotros hacemos en las redes sociales, nos contactaron y nos mandaron la invitación para este evento. Para que este grupo artístico de Guarne pueda hacer realidad el sueño de participar en este reconocido evento cultural, están haciendo una serie de colectas económicas y poder recoger el dinero necesario. Los viáticos para allá siempre son costosos y hay varias personas que tienen que sacar los pasaportes. Tenemos que hacer varios eventos, entre esos están regamos alcancías por todos los negocios de acá del municipio, para que la gente que quiera aportar, ahí pueden echar la monedita, el billetico. La agrupación Mambos espera viajar a Ecuador con 16 de sus integrantes, quienes con su talento para el baile participarán en ese espacio cultural junto con delegaciones de México, Perú y Bolivia. Las personas que quieran vincularse, que tengan ese corazón y esa solidaridad, pueden acercarse a cualquiera de nuestras alcancías que están ubicadas en los negocios o nos pueden contactar en las redes sociales como Mambos Guarne, en Facebook o nos pueden llamar al 312-297-0462 y de ahí ya les explicamos cómo pueden hacer efectiva la ayuda.